Muchas gracias, Presidente, colegas diputados. Pedir la palabra para externar nuestra satisfacción como grupo parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, el que hoy este día estemos aprobando este transitorio para un año y darle respiro a una gran cantidad de hermanos campesinos y pequeños agricultores que por razones ajenas a su voluntad han continuado con el problema de deudas agrarias y agropecuarias. Y que hoy este día con este transitorio en donde se va a dar un año más para que puedan de alguna manera ponerse de acuerdo con las instituciones financieras, con el banco y con el ISTA para poder apegarse a los beneficios del decreto 263 y poder ponerse de acuerdo y cancelar sus deudas. La verdad, este transitorio era necesario porque la prórroga había vencido el 2 de mayo y no tenía, o sea, habían quedado todos nuestros hermanos campesinos y pequeños agricultores habían quedado desprotegidos y que hoy pues con este transitorio pues estamos dándole vida y estamos dándole un respiro a todos estos hermanos que no han podido cancelar sus deudas agrarias y agropecuarias. Pero que con este decreto van a tener la oportunidad de un tiempo de un año más y que esperaría que durante este año pudiéramos acá en la Asamblea Legislativa poder trabajar por algo que venga a resolver de una vez por todas el problema de estas deudas agrarias y agropecuarias. Así es de que, Presidente, externar nuestra satisfacción como gana el que hoy este día estemos aprobando este transitorio y poderle dar un respiro más durante un año a todos estos hermanos campesinos. Muchas gracias y bendiciones.